¿Cómo viene deportivamente esta temporada 2023? En este momento nos encontramos a las instalaciones en el Polideportivo de la Escuela Borja en clases de patín recreativo-cognitivo. ¿De qué se trata este proyecto deportivo? ¿Qué origen tiene? Bueno, el Patín Recreativo-Cognitivo es un proyecto que nace en pandemia, se pensó en pandemia y se comenzó a llevar a cabo cuando empezaron a abrir los primeros espacios con grupos reducidos, con la idea de que sea un espacio recreativo-cognitivo, como la palabra lo dice, sin fines competitivos, y desde el lugar de la recreación y el entretenimiento para que sea un espacio de diversión sobre ruedas, sobre todo. Y lo que hacemos también desde la disciplina de la psicopedagogía, nosotros somos licenciadas, por la licenciada Eliana Monzón, que también me acompaña durante las clases, es estimular ciertas funciones cognitivas a través de distintas actividades. Bueno, ¿qué características tienen las clases? Vemos muchos niños, muchas niñas también, pero prácticamente ¿para qué edades es? Y las edades que estamos manejando son más o menos desde los 3 a los 10, que es el primer grupo de niños, después desde los 11, 12 más o menos comienza el grupo adolescente, que es hasta los 17, 18 años, y después el grupo de jóvenes y adultos, que es edad extendida, digamos, la persona más grande tiene 45, por ejemplo, y bueno, se va variando un poco ahí. Bueno, generalmente uno siempre tiene el patín dentro de los deportes económicamente de difícil acceso. Una de las características, precisamente, me comentabas, de estas clases es que tienen precios muy populares y son muy accesibles para todas las personas que lo quieran hacer. Sí, el costo de la clase, la verdad, que es muy accesible, aparte de la cuota mensual, pagan un costo de un seguro por cualquier tipo de accidente que tengan, pero no se puede comparar el costo, digamos, del proyecto en relación a lo que es el patín competitivo, que por ahí ya demanda mallas, viajes, que hace a nivel de alto rendimiento mucho más. Así que, bueno, en ese sentido, como que tiene la apertura de ser, de tener un acceso a todas las personas que quieran aprovecharlo. Bueno, vemos que estás trabajando con mucha cantidad de niños. Sí, solo un montón, cada vez que suban más, eso es hermoso, digamos, porque, bueno, confían en nosotros. La verdad que la idea es que ellos se diviertan, de que se generen vínculos, de que puedan aprender a confinar entre ellos, de fomentar la autoestima, el autoconcepto, digamos, que son por ahí cuestiones específicas de nuestra profesión, que lo podemos hacer sobre ruedas, así que es mejor todavía, así que súper contentas por eso. Bueno, todo aquel que quiera comenzar esta nueva disciplina, todo aquel que se anime, ¿dónde te puede encontrar? ¿Cuándo? ¿Qué días puede llegar? ¿La dirección? Las clases estamos acá los lunes y miércoles de 5 y media hasta las 9, 9 y cuarto, más o menos. ¿La dirección de la Escuela Borja? La dirección es el polideportivo de la Escuela San Francisco, obviamente, y bueno, y si no, con las redes sociales, que es Patin Recre Cognitivo, nos pueden encontrar por ahí también y ver más o menos un poco de todo lo que hace. Bueno, has tenido dos podios nacionales, sos actualmente campeona nacional en disciplina danza, ¿cuáles son los objetivos deportivos para la patinadora del Club Echagua? Y ahora, a corto plazo, te diría que volver a tomar confianza y subirme a los patines, digamos, para poder desempeñarme como venía desempeñando, llegar a los torneos, que nos quedan dos en el año, si bien son provinciales, la idea es poder llegar a estos, y bueno, prepararme para el nacional el próximo año, que este año lo puedo hacer, pero al próximo que yo quiero, ojalá que esté. Bueno, y con los objetivos para, precisamente para estas clases, el año pasado hubo una presentación muy linda, con más de 500 personas, ¿hay algún tipo de cierre de año para estas clases? Sí, la preparación de la muestra comienza a mediados de septiembre, más o menos, y se estima que sea la primer semana de diciembre, porque bueno, es algo que ellas súper disfrutan, y el que canta, así que ya me empezaron a preguntar. ¡Suscríbete!